Bien, nos ha hecho el señor Segado una descripción idílica del futuro inmediato de la región de Murcia. Y ha argumentado incurriendo en contradicciones flagrantes, porque, por una parte, justifica y legitima la retracción presupuestaria del Gobierno de la Nación, no garantizando ni la modificación del sistema de financiación autonómica ni compensando a la región de Murcia, con el argumento –y lo ha dicho así de claro– de que no hay dinero y no hay consenso. Son los dos argumentos que ha utilizado para que no haya más aportaciones del Estado, que no hay dinero y que no hay consenso. Que no hay consenso…, bien, eso se puede admitir como cierto. Pero es que yo me pregunto, ¿cuándo ha habido a priori consenso en cualquier pretensión de modificación de un sistema de financiación autonómica? Nunca, nunca. En segundo lugar, no hay dinero. Pero, bueno, eso se contradice con el argumento de que las cosas están mejorando, estamos empezando a remontar, los presupuestos crecen, los generales del Estado y los presupuestos de la comunidad autónoma. Hay una previsión de más ingresos, hay una previsión de crecimiento económico del PIB para el año 2015. Luego, si está esa previsión, cabe suponer que, efectivamente, hay más dinero. Aunque sea poco más dinero, pero hay más dinero. Luego, si hay más dinero, si hay más dinero, pues a la región de Murcia, que es perjudicada, la región de Murcia, que es agraviada, debería, de algún modo, ser compensada. Por esa diuda histórica que ustedes, de forma machacona, sistemáticamente, estuvieron esgrimiendo frente al Gobierno anterior. 4.280 millones de euros. 4.280 millones de euros. En un contexto en el que, paradójicamente, la situación era peor a la que hay ahora. ¿Por qué no consignamos ahora en los presupuestos y reclamamos al menos una parte de la deuda histórica para el año 2015? Si la situación, según ustedes, es mejor. Ah, no hay dinero. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Estamos mejor, pero no hay dinero. ¿No será que le ha traicionado el subconsciente y que, en el fondo, ni siquiera a usted se creen los presupuestos de la comunidad autónoma? No se creen los presupuestos generales del Estado, porque ese es el problema. En el fondo es que no se lo creen. Hacen la ficción de unos presupuestos supuestamente expansivos, tibiamente expansivos, pero, en el fondo, no se creen sus propios presupuestos. Como tampoco se creen. Tampoco se creen. ¿O alguien se cree que vamos a poder disfrutar próximamente de la Páramo? ¿Alguien se cree que próximamente vamos a poder montarnos en alguna de esas magníficas atracciones? Y alguno puede pensar… Bueno, señor Pujante está empecinado, pero es que yo me reacuerdo cuando el consejero… Está empecinado con el tema de la Páramo, pero es que yo todavía me acuerdo cuando el consejero anterior, el anterior a usted de la cosa se dirigió a mí y me invitó. Y, además, se hizo una apuesta. Recuerdo, ya la apuesta, desgraciadamente, como consejero, desde luego no se la voy a poder cobrar. Hizo una apuesta. Aquí está recogida en el diario Sesiones a que me podría montar con él en el año este, 2014, en la Páramo. Pues, evidentemente, eso no se va a convertir en una realidad. ¿Se lo creen ustedes? ¿Se creen ustedes que el 2 de abril… Yo imagino que ya no, después de lo que dijo el señor Garriayerno, que el 2 de abril va a abrir el aeropuerto de Corvera con aviones? ¿Se creen ustedes que va a abrir y, además, que va a ser rentable para la región de Murcia el aeropuerto de Corvera para el año 2015, cuando el propio presidente de la comunidad autónoma tiene serias dudas de que eso sea posible? Incurren ustedes en contradicciones sistemáticas. Pretenden presentar una región de Murcia en lo inmediato idílica, una región de Murcia en la que no hay prácticamente parados, se está superando la situación económica, la pobreza no es un problema real que quepa reseñar, no hay que hacer referencia a ello, una región de Murcia con aviones y millones de turistas llegando aquí y resolviendo los problemas que tiene la región de Murcia en el plano social y en el plano económico, presentan un escenario totalmente idílico que no se corresponde en absoluto con la realidad. Y ese es el problema que tiene el presupuesto, un presupuesto que no deja de ser una previsión, una previsión que se podrá ajustar más o menos a la realidad de los ingresos y que sistemáticamente ha fallado. Y yo le formulo otra pregunta. Si el presupuesto del año 2014 ha fallado, el presupuesto del año 2013 ha fallado, el presupuesto del año 2012 ha fallado y el presupuesto del año 2011 ha fallado, ¿por qué razón hemos de creer que el presupuesto del año 2015 va a acertar? Porque los anteriores han fracasado, no han cumplido absolutamente ninguno de los objetivos previstos, ni siquiera los que ustedes se han autoimpuesto, el del déficit y el de la deuda. ¿A usted, que es un liberal en el plano económico y que, si por usted fuera, desaparecerían todos los empleados públicos, la inmensa mayoría de la comunidad autónoma, y así lo ha hecho en más de una ocasión en esta tribuna, ¿cómo es posible que no haga referencia ni a la deuda ni al déficit público? ¿Cómo es posible que no haga ni siquiera referencia a esa tesis neoliberal que tanto le gusta de la rebaja de impuestos, como no haga referencia al IVA, cuando el señor Rajoy planteó la subida y aplicó la subida del IVA y estamos pagando el IVA más caro, por ejemplo, en el plano cultural, un IVA del 21% algo totalmente inasumible? Pues eso tiene que explicarlo, tiene que explicar por qué razón la región de Murcia tiene 7.000 millones, va a tener 7.000 millones de deuda pública, el más del 25% del PIB. Porque si al menos esos 7.000 millones fuesen como consecuencia de una intensa inversión en investigación y desarrollo, de una intensa inversión en la modificación del modelo productivo, una intensa inversión en educación, en sanidad, si al menos fuese en eso, sin duda alguna sería un gasto positivo, porque al final revertiría y volvería nuevamente a la economía de la región de Murcia. Sería una inversión, sin duda alguna, positiva, porque al final saldría ganando la propia región de Murcia. Pero el problema es que, desgraciadamente, todo ese dinero ha ido a un pozo negro, a un agujero negro que no tiene absolutamente ningún tipo de salida. A universidades públicas, que están totalmente infrafinanciadas y que se están quejando de la infrafinanciación. Los rectores de las universidades públicas, de la de Murcia y de la Universidad Politécnica, se están quejando del recorte que se ha aplicado en su presupuesto para las universidades públicas, que no pueden garantizar, en definitiva, los objetivos que se plantean de enseñanza superior. Y ese es un problema fundamental para garantizar el futuro de la región de Murcia. ¿Qué inversiones y qué propuestas de futuro se hacen que cambien radicalmente la región de Murcia? Porque aquí lo único que ha habido en los últimos años ha sido inversión en actividades que son netamente especulativas y que no han supuesto realmente una inversión que garantice precisamente esa mejora de la situación económica, ese necesario cambio del modelo productivo, por el que se ha abogado sistemáticamente. Y ahora unos presupuestos con unos gestores que, sin duda alguna, van a tener que asumir y resolver importantes contradicciones, como, por ejemplo, el nuevo consejero de Fomento, que va a tener que resolver la contradicción entre lo que él piensa, lo que él ha declarado y lo que él ha dicho en torno al macropuerto del Gorgel y la defensa que el Gobierno ha hecho de ese proyecto. A mí me gustaría saber cómo se pueden resolver esas contradicciones. Difícilmente se van a poder, difícilmente se van a poder resolver. Por tanto, unos presupuestos, los que se presentan, que responden a Alicia en el País de las Maravillas. Son unos presupuestos de ficción, unos presupuestos que no se van a cumplir. Son unos presupuestos que están pensados exclusivamente para aguantar el tirón hasta las próximas elecciones municipales y autonómicas. Unas elecciones municipales y autonómicas, las del año que viene, en las que van a llegar ustedes, desde luego, exhaustos, agotados, sin ideas y sin capacidad alguna de ofrecer un proyecto de futuro regenerador para la región de Murcia. Pero no se preocupe que habrán otras fuerzas políticas que sí que ofrecerán ese proyecto. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor Segal.